Si alguna vez te preguntaste si podías ganar dinero con TubeBuddy o en otras palabras ser su socio y así llevarte una parte de las ganancias, pues que crees, este video es para ti. Si eres influencer, youtuber o simplemente conoces mucha gente que quiere crecer en YouTube y quieres llevarte un dinero extra, pues TubeBuddy puede ser una opción interesante. Si no conoces que rayos es TubeBuddy y como es que te puede ayudar en tu camino por YouTube, que esperas para cliquear el video en la descripción, donde te enseño a descargar, instalar e incluso tener la versión Pro completamente gratis. Bueno, TubeBuddy además de ofrecerte increíbles herramientas para tu canal, así como de datos y gráficas sumamente importantes para analizar el mundo de YouTube, también tiene un programa de afiliados. ¿Pero qué es exactamente este programa? Verás, TubeBuddy es una herramienta de pago, es decir, que debes pagar por las licencias que te ofrece. Entre mejor sea esta licencia, mayores beneficios tendrás como creador, no solo tendrás la típica barra o el buscador. Implementarás mejores y más sofisticadas herramientas para medir el rendimiento de un video o qué tan buenas son tus miniaturas, entre muchas otras opciones. Bueno, ¿y a qué va todo esto? ¿Cómo se relaciona el programa de afiliados con esta información? Imagina que tienes un número considerable de suscriptores, entre ellos personas que también tienen un canal de YouTube y quieren saber más acerca de tus herramientas como creador. TubeBuddy no puede llegar a todas esas personas, o al menos no a las que podrían usar los servicios que ofrece. Es por eso que crearon el programa de afiliados, donde tú como creador puedes pasar la voz de ¿Qué es TubeBuddy? Además de dejarles el link de descarga a tus suscriptores para que adquieran esta herramienta y sobre todo ayudarlos a conocer modos más sencillos de crecer en YouTube. Por todo este trabajo que haces, TubeBuddy no se queda atrás y te da una comisión por cada persona que adquiera alguna licencia de TubeBuddy. Y así todos ganamos. Seguramente te estarás preguntando ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar al programa de afiliados de TubeBuddy? Así de conocer los pasos exactos para compartir tu link de descarga a tu comunidad. Pues es así de sencillo. Primero que nada debes saber que hay dos requisitos importantes que debes cumplir para hacer con éxito el procedimiento. El primero es tener un correo afiliado a una cuenta de PayPal. Así TubeBuddy con cada comisión que generes estará depositándolos a esa cuenta. Así que si no tienes uno, es necesario enfocarse en esto primero. El segundo requisito y el más importante de todos es suscribirte a este canal. Si te gusta saber acerca de TubeBuddy, tecnología y herramientas para crecer en YouTube, te invito a suscribirte y a dejarme un like. Y así aprenderás más sobre todo este mundo y te aseguro que crecerás cada día más. Una vez tengas tu cuenta de PayPal, vamos al procedimiento. Lo primero que debes hacer es ir a la página oficial de TubeBuddy, la cual te dejaré en la descripción. Una vez ahí, si ya tienes instalada la herramienta, te saldrá este mensaje que dice que ya tienes instalada TubeBuddy y que puedes corroborarlo en YouTube. Te recomiendo darle un vistazo a la información de la página, ya que hay información muy buena acerca de lo que TubeBuddy ofrece. Nos movemos hasta la parte de Company y damos clic en Affiliate Program. Inmediatamente después, se abrirá la página donde TubeBuddy explica cómo funciona su programa de asociados. En pocas palabras, en primer lugar te pide que le cuentes a los demás acerca de TubeBuddy. Podrás crear campañas y compartir tu enlace de afiliado para que la gente descargue esta herramienta. En segundo lugar, cada persona que descargue y compre una licencia con tu link de afiliado, TubeBuddy la sumará y la tomará en cuenta. Para finalmente ganar una comisión de cada dólar que TubeBuddy reciba gracias a ti. Todo suena súper bien y registrarse es sumamente sencillo. Sencillo, damos clic en Sync Up. Nos pedirá iniciar sesión con la cuenta de nuestro canal de YouTube. Así que damos clic e iniciamos sesión con nuestro correo correspondiente. Te recomiendo que sea el mismo que el de tu canal de YouTube. Una vez nos salga esta página, lo que debemos hacer es escribir un código de afiliado. Este puede ser cualquier cosa realmente. El nombre de tu canal, una palabra que digas mucho, etc. Yo pondré el nombre de mi canal, TecnoFloid. Y en el segundo recuadro, debes colocar el email de tu cuenta de PayPal, en donde TubeBuddy te depositará las comisiones que logres generar. Una vez hecho esto, damos clic en Submit. ¿Y qué creen? Acaban de unirse al programa de afiliados de TubeBuddy. Deberías llamarte Bob Elegante. Algunas notas importantes una vez estemos aquí son las siguientes. El enlace que aparece aquí, es el enlace que deben compartir en su comunidad y a sus suscriptores. Y deben guardar el correo donde PayPal les mandará sus comisiones. Además, TubeBuddy también nos dice que podemos aumentar de nivel en el programa. Actualmente se nos paga una comisión del 30%, pero entre más gente descargue TubeBuddy, iremos mejorando y creciendo hasta obtener el 50% de comisión. Si te gustaría apoyar este canal, dejaré mi enlace en la descripción y el comentario fijado. Y aunque no compres ninguna licencia, estaré sumamente agradecido por el apoyo que me estén brindando. Recuerda que en esta página, se verán reflejadas tus ganancias y lo que has ganado mes con mes. Así que si quieres tener un seguimiento de tus resultados, debes regresar aquí. Y así de fácil, ya son afiliados de TubeBuddy. Quiero que sepas que hacer este tipo de videos es genial para mí, ya que te ayudo a crecer y a mejorar en YouTube. Así que si quieres conocer cada vez más de TubeBuddy y todas estas herramientas, déjame saberlo en los comentarios. De igual forma, la playlist Tecnotube con más tutoriales y más acerca de TubeBuddy estará en la descripción. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes suscribirte, comentar y dejar un pedazo de like. Los amo y sigan creciendo. Yo soy Juanjo y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete!